¿Qué tal compañero? Vamos a aprender el tema de combos de Zed, que es el campeón con más combos en la página web de Best Build, en el que vamos a analizar cada uno, cuándo utilizarlo, cuándo no, para qué se utiliza... Es algo bastante complejo, ya te digo que es uno de los targets más importantes, y si aún no te has visto las demás partes, te lo recomiendo, te lo dejo aquí arriba, y de todas formas, aquí en la página web, tú buscas Zed, y abajo del todo vas a tener todas las partes para que tú le puedas dar cañota desde ya. De todas formas, este link lo tienes abajo en la descripción de la web, y vamos a hablar de los combos, que te viene un montón de cosas, como ya te he comentado, y tiene fáciles, medio y difíciles. Difíciles ya se pone la cosa bastante guay. Voy a enseñártelo uno por uno, para que tú vayas viendo, y luego lo analizamos. Empezamos con este combito, en el que, como puedes ver, ya empieza la cosa un poquito elevada. Este combo, lo que te quiero transmitir, es que tú puedes tirar la primera habilidad, y cambiar la trayectoria, si lo haces rápidamente. ¿Vale? Esto es de lo fáciles, ¿vale? Comparado con otros campeones, pero bueno. Puedes cambiar la trayectoria, y encima puedes tirar la tercera habilidad. Lo que haces es cortar la animación, porque lo estás haciendo aquí, la animación, y al enemigo se lo pilla desprevenido. ¿Vale? Es daño explosivo. Que recuerda, que cuando el enemigo tiene menos del 50% de la vida, la pasiva hace que destroces con tu siguiente ataque básico, por eso es tan importante. Siguiente combo en fácil, el típico combo, pero tiene gracia, y tiene cosita. ¿Vale? Lo primero es que tiras la segunda habilidad, tiras la tercera, lo ralentizas, luego le tiras la primera habilidad, y luego la segunda con ataques básicos. Daño bastante curioso, y utilizamos la tercera habilidad para ralentizarlo, para lo primero, hacer daño de la primera habilidad, para que sea más fácil de ejecutar, y lo segundo para seguir persiguiéndolo con nuestro siguiente ataque básico. Pasamos a los combos medios que tiene cosita la cosa. Primero te lo enseño, empezamos con el 2, poco a poco, pam, y pam. Vale. Esto aquí ha pasado, pues, como el anterior combo, en fáciles, pero ahora lo que vamos a hacer es aumentar con ataques básicos y definitiva, y seguimos con la tercera habilidad, si ya se queda con poca vida, y obviamente esto es cuando el enemigo no tiene full vida, porque si tiene full vida vamos a perder daño sin esa definitiva. Pero, si lo que tú necesitas es un poquito de daño extra con la definitiva, ya te lo aseguras. Siguiente combo, viramos, observamos, y como te he comentado, este ya sí que atacamos el tema de hacer max daño posible. Lo he intentado en plan que, bueno, que está aquí los minions, lo puedas ver, o simplemente que aparezca por esta parte, o cualquier sitio donde tú lo veas, si a ti no te vean, ¿vale? Empiezas con la segunda habilidad, lo activas, tiras la definitiva, tiene la sombra cercana aquí, tiras la definitiva, tiras la tercera habilidad, para ralentizarlo, si le puede dar con esta sombra que metiste con el 2, de locos, y seguimos haciendo nuestro DPS con la primera habilidad que, si te fijas, le está dando este, este y este, o sea, esto es una locura de DPS, ¿vale? Y luego te vas con la segunda, o sea, con la definitiva que tú entraste, ¿vale? Bastante boost damage, en el que estás ejecutando 3 sombras y lo dejas filipino. Luego, este combito, en el que entramos, y hacemos una cosita un poquito más truculñuela, ¿vale? Este es un combo lento, en el que tú estás en fase de líneas, le tiras el 2, 1, pum, y luego el enemigo dirá, va, ya ha terminado, ya no tiene habilidades, haces un poquito de tiempo para que te vuelvan los CDs de la tercera habilidad, entras con definitiva, haces tiempo, tercera habilidad que ya te dará del tiempo, y sigues haciendo ataques básicos, seguramente el enemigo no se lo espere, y si tienes poca vida y el enemigo también, dirá, hostias, no va a volver, tiene muy poca, pero entras con definitiva, te vuelves inmortal, o sea, bueno, que no te puede pegar, y le vuelves con la tercera habilidad, con el CD OM. Siguiente combo, en el que vamos a hacer un pequeño tradeo, y vamos a jugar hacia atrás, pegas, haces tu combito de primera, y luego vuelves. Vuelves, combito en el que vas a hacer un daño explosivo, pero ya está, o sea, es un pequeño tradeo en el que estás perdiendo daño porque no estás jugando con la sombra, pero si te has desposicionado y quieres pegarle también, pues mira, nunca está de más. Luego, entramos con este combo, en el que jugamos con varias sombras a la vez, en el que entramos, un enemigo squishy, la típica, entras 2, 3, definitiva, entras con el 1 entre varios puntos de la sombra, vuelves, y aquí no ha pasado nada, Luca. Es muy importante este ataque básico para la pasiva, para que cuando hagas hecho todo el combo, que el enemigo tenga menos de 50% de la vida, le haces el ataque básico, se ataca la bala pasiva, y luego se explota la marca, y eso hace más daño todavía. Pasamos a los difíciles, que esto ya tiene ya tarea buena, hermano. Combito, entramos, 2, damage, pum, 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 pum. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Te lo voy a volver a enseñar. Entramos, pum, 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 pum. Vale, esto es un combo en el que muchas veces te va a pasar, o sea, que estás en medio tranquilamente, y te viene el medio, el jungla, el support, y todo, ¿no? O sea, y hay dos enemigos, y tienen poca vida. Lo que tú puedes hacer es un combo en el que tú entras, tiras definitiva la segunda, donde está el otro enemigo, le tiras la segunda habilidad, le tiras la primera habilidad que le dará a este, y luego también al 2 target principal que has entrado, luego vuelves con la segunda, haces daño a este porque ya este está muerto, haces un ataque básico para aplicar la pasiva que te había comentado, le haces la tercera a todos, vuelves con la definitiva, y hasta luego, Lucas, ¿vale? Es un combo muy bueno cuando estás en uno versus dos, y el enemigo va para allí, va para acá, no sabes por dónde va, pero sabes que la primera habilidad y la tercera se lo van a comer. Entonces, es un combo muy complicado de ver, pero se te van a dar seguramente muchos casos. Siguiente combo de Burst Damage, y bueno, es un combito en el que tienes que tirar la segunda habilidad, primera habilidad, y luego vas con la segunda y aplicas la animación. Bueno, no sé si la has visto, pero al final el Zed ha tirado la cuchilla, pero cuando está en esta parte. ¿Qué significa? La cuchilla de Zed, si es la sombra, pega menos. Entonces, lo que vamos a hacer es que mientras estamos cambiando la animación, estamos cargando la primera habilidad, que es como el flash que te he comentado antes, y lo que vas a hacer es más daño en esta posición que si lo hicieras aquí. Entonces, si lo haces muy rápido, el daño es más bestia. Entonces, cortas la animación de la primera habilidad, entras, te pones a melee, haces definitiva, y luego le haces el 3. Y luego le sigues atacando básico hasta que muera, que seguramente muera, ¿vale? Es, en vez del flash, es la segunda habilidad, y es más complejo, porque es muy, o sea, es un corto de periodo de tiempo muy bestia, pero bueno, míralo a cámara lenta, al final la primera habilidad se castea aquí, no en la sombra, y es muy bueno. Luego tenemos este combo en el que entramos, hacemos un poquito de tiempo, y ¡pam!, vale. Este combo es uno de los que más se ve en el juego, en el que entramos con la definitiva, hacemos ataques básicos, metemos la segunda en uno de los puntos donde el enemigo se vaya a mover, tiramos primera habilidad, que le damos aquí, con este y con este, le damos en 3 puntos, tiramos tercera habilidad, volvemos con la segunda, para que, bueno, seguramente el enemigo estará huyendo por esta parte, entonces la segunda le estarás pegando por aquí, le haces un poquito más de daño para esquivar cualquier cosa, y luego vuelves para después matarlo, o si se te acaba el tiempo de que se te vienen varios enemigos. Típico combo, muy útil, y tienes que estar muy atentos con tu sombra de la segunda y la definitiva. Siguiente combo, entramos, salimos, volvemos a entrar y salimos. Es un combo en el que vamos a priorizar muchísimo el esquive, vamos a decir, el enemigo va a decir, hostia está aquí, no, hostia está aquí, el enemigo también va a tirar las habilidades en automático, entonces esto lo que te va a dar es una posibilidad muy alta, 80-90% de, tú entras a melee, tiras segunda, esquivas, haces DPS, vuelves y te vas, ¿vale? Es un combo en el que si lo haces bien hasta el flash no es necesario, porque irán para arriba, se echará la mano en la cabeza y el flash para asegurar, pero es muy bueno para hacer daño, seguramente hasta lo puedas matar, esquivas y te vas. Combo muy bonito, esto lo ha hecho Faker en competitivo, es uno de los combos más heavys que he hecho, y bueno, te lo traigo aquí en el que si se te da la ocasión de locos. Vamos a verlo y te vas a quedar muy loco y luego lo explicamos, ¿vale? Tú entras, piqui piqui, pam, 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 vale, vale. Esto es, parece fácil, pero no es fácil, ¿vale? Tú estás a melee del enemigo, tú tiras la segunda y definitiva a la vez, ¿vale? Segunda y definitiva, luego le haces la tercera habilidad, pero antes con la segunda, es decir, vuelves, o sea, cuando tú entras con la definitiva, tú sales con la segunda, tiras la tercera habilidad, tiras aquí la tercera habilidad, tiras la primera habilidad que lo tienes a melee, porque recuerda que ahora la sombra enemiga está aquí, la definitiva está aquí, y tú con las dos sombras a melee. Luego tiras primera habilidad que se lo va a comer, vuelves con definitiva para aplicarle la pasiva al enemigo con este ataque básico y haces que explote la mar, que haces plom, ¿vale? Te lo enseño muy rápido. Segunda habilidad, segunda definitiva, tira instantáneamente segunda, tercera habilidad, ¿vale? Luego tiras primera, vuelves para hacer ya el último toque del ataque básico, pum, ¿vale? Las dos sombras le pega, tucutucu y palpozo, ¿vale? Ahora esto se vuelve un poquito más durita, ¿vale? Empezamos. Quiero que lo veas, tucutu, tututu, pam, papapam, ¿vale? Eso también te lo ha hecho Faker, para que lo tengas en cuenta. Esto es una variación de la que te he enseñado y es, estás a melee, le tira, bueno a melee, estás a rango de definitiva, le tiras definitiva. Tercera habilidad, ataque básico. Vuelves con definitiva, tiras primera, ¿vale? Haces otro ataque básico, tiras flash. A ver, es un flash para, primero, para despictar, lo segundo, para esquivar. Mete sombra aquí, o sea, donde está el enemigo. Si te fijas, lo voy a meter aquí. Vuelvo y tiro la tercera habilidad, pero aquí, no aquí, ¿vale? Le tiro aquí para que haga más daño. Y esto, el enemigo se queda pistachito. Y la verdad es que te están moviendo durante mucho tiempo. El enemigo no te va a dar absolutamente nada. Vas a hacer daño y lo vas a dejar con cara pistachito. Y vamos a la última de Zed en el que vamos a ir a lo grande, ¿vale? Vale, aquí, ¿qué ha pasado? Tenemos lo primero, segunda habilidad, ¿vale? En un punto de donde, bueno, estamos a rango de definitiva. Tiramos la segunda, tiramos definitiva para hacer el triángulo de la bermuda. Tiramos segunda, ¿vale? Volvemos a nuestra posición. Tiramos tercera habilidad primera, porque el enemigo seguramente esté atento. Tiramos primera habilidad, tercera. Luego volvemos, ¿ok? Volvemos y, o sea, volvemos con la definitiva, porque nos tirará aquí el enemigo las habilidades. Volvemos de flash para pegarle. Aplicamos marca y tercera habilidad. Este combo, lo dicho, te quedas muy pistacho, porque te estás moviendo todo el rato, pum, pum. Si te fijas, no te da. O sea, son cinco segundos, pum, pum. Te tira aquí la habilidad, te tira aquí la habilidad, vuelve, pum. Ya está, ¿vale? Es un combo muy heavy. No te va a dar absolutamente nada. Lo vas a matar, si me haces esto, lo vas a matar tranquilamente. Y contra una Lux, lo que sea que tenga CC, no te va a dar. No te va a dar. Lo vas a matar, te vas a quedar con 100 de vida, 100% de vida, y el enemigo va a estar muerto y va a decir, ¿qué ha pasado, hermano? ¿Qué ha pasado? Entonces, estos son los combos bastante guapos, la verdad. Recuerda que si no sabes lo que hace cada habilidad, tienes aquí todo esto. Tienes las guías, que también trabajaremos algunos combitos. Información de pros y contras, los matcha, que hablamos de todo esto. O sea, que todo lo que estás viendo en la web, vamos a verlo también en formato de vídeo. Y también hablaremos de sus builds, que se actualizará dependiendo del parche. Y aquí vemos un poquito de cómo es el campeón con sus cositas. Así que ya sabes, dale un buen me gusta, compártelo, enséñaselo a tus amigos que hay de todos los campeones están los combos. Así que puedes disfrutar de esto y demás. Y si no lo entiendes, no te preocupes, que voy a desarrollar vídeos de todos los campeones de combos.